Bueno, señoras y señores, raviolones de verdura, relleno de verdura, masa de espinaca. Arrancan ahora mismo. ¿Con qué? Con el relleno. Fijate el relleno. Por un lado voy a tener ricota previamente prensada. Cuando digo prensada es que voy a agarrar un lienzo, un repasador. Toma, Nico. Un repasador totalmente limpio. Y la voy a escurrir un poco para sacar el exceso de suero que pueda llegar a tener. Sí, tiene bastante. Por supuesto. Después, ¿qué hago? Voy a agarrar una cebolla. Un zapallito largo, zucchini. O un zapallito redondo también. Es bienvenido para esta receta. Morrón, berenjena. Y la voy a empezar a cocinar a estas verduras en un poco de aceite de oliva con algo de ajo y tomillo. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? La diferencia en el relleno de verdura de estos raviolones. Cuando vos decís relleno de verdura, automáticamente decís espinaca, selga y ricota. Es verdad. Sí, está bien, está bien. Pero te lo voy a cambiar un poquito con la diferencia de estos vegetales. ¿De acuerdo? Cebolla, zucchini, zapallito y un poquito de morrón y berenjena. Te dije que le pongo ajo y también te dije que le voy a poner un poquito de tomillo. ¿De acuerdo? Ahí está. Tomillo. Vale, ahí va con todo. Va el tomillo. Bien, va perfecto. Tomillo. Para favorecer la cocción de estos vegetales, lo que tengo que hacer es aportar un poquito de sal. La sal, ¿qué va a hacer? Va a hacer que esto se vaya sudando. No solo lo va a salar, sino va a favorecer la cocción. Mirá, le falta un poquito más de materia grasa y lo voy a colocar ahí. El trabajo es el siguiente. Despacito, suavemente, cocinalos a fuego lento. ¿De acuerdo? A fuego lento lo vas cocinando. Todo junto. Vos te estás preguntando, pará, Pela, el zucchini tiene la misma textura. No sé si te lo preguntabas, pero me gustaría que te lo preguntes. ¿Qué qué? Menos mal que te lo preguntabas. Que, por ejemplo, la berenjena... Ah, mirá. Mirá, yo te digo, sí, ¿sabés que la berenjena vos la ves como algo, un vegetal totalmente tierno? ¿Sí? Que decís, esto no se cocina fácilmente. Y yo te digo que si la berenjena tiene la cáscara, va a ser más dura o igual de dura que el morrón y la cebolla. ¿De acuerdo? Ok, tú usamos. Ahora, una vez que esto se empieza a cocinar, ahí estás viendo los raviolones. Qué lindos los raviolones. ¿Por qué? Porque tenemos el molde, Nicolás. Claro. Tenemos los moldes. Los moldes de plástico para hacer estos raviolones. Qué suerte. ¿Y si no tengo el molde? No lo hagas. Ok. Bien. Tomate, en este caso, tomate con casé. Cuando yo te digo tomate cubeteado, te estoy hablando de un tomate que está cortado en cubitos, pero que tiene piel y no tiene semillas. Si yo te digo un tomate con casé, estoy hablando de un tomate que no tiene piel ni semillas. Ah, qué dato importante. Bien. A ver, ¿por qué? Cubeteado casé. Saqué, exacto. ¿Por qué le saqué la piel, la cáscara, el tomate? Primero la saqué porque no la vas a digerir bien y va a ser más delicado el relleno. ¿Y cómo la saqué la piel? Agua hirviendo, un tajito, un cortecito en uno de los polos de este tomate y lo bajás 30 segundos en agua caliente. Lo sacás y vas a ver que se pela fácilmente, ¿de acuerdo? ¿No tenés este tomate? Y por ahí tenés una lata de tomate entero con un poco de salsa, bienvenida. Cortalo ahí y mandalo. Estoy más bueno que los cereales el día de hoy. Sí, muy bien. Sal. Pimienta. Y acá te estoy diciendo que tengo qué cosa. ¿Qué tenés? El relleno o parte del relleno de este raviolón de vegetal. Muy bueno, mucho calor. El resultado final es el siguiente, se va a ablandar todo, se va a cocinar y una vez que está frío, por eso lo tengo avanzado, tiene que estar frío, lo voy a mezclar. Mirá, esto solo es rico, es bueno de verdad. La mezcla, ¿sabés qué es esta mezcla? ¿Qué es? ¿Te lo puedo contar? Sí. Es una rata tuil, ¿de acuerdo? Una rata tuil. La rata tuil es básicamente una mezcla de vegetales con la misma cocción que clásicamente, clásicamente se mezclan zapallito, tomate, berenjena, cebolla y morrón con el agregado de ajo y el agregado de tomillo. Mirá qué buen dato. Entonces, una cocción suave. Bien. Miren esto, miren esto, esto muy, muy bien porque quiero que les quede perfecto. A este relleno que tiene ricotas y los vegetales salteados, mirá lo que le pongo. Oh, magia. Y bueno, claro, acá tenemos una gran diferencia realmente en esto, tengo una gran diferencia. Yo me voy acomodando todo porque voy a pasar, Nico, a rellenar directamente. Sí, la masa ya está, te metes en telefe.com. Lo hicimos mil veces, telefe.com y tenemos mil y una veces. Exacto, y vos tenés 100 días para enamorarte. Ay, qué bueno que está. No me lo pierdo nunca toda la noche. Y cara, para acá, no me la pierdo tampoco. Bueno, miren esto, a los vegetales, a la ricota le agregué, qué cosa, le agregué una buena cantidad de queso rallado. Si yo no me equivoco, sí, me equivoco. ¿Qué estás buscando? Para la próxima receta se lo voy a agregar. Le voy a poner nuez moscada. Ay, sí. Se me atojó ahora, el otro día. Me gusta. ¿No hay nuez moscada? Y si no tengo, y nuez, nuez. De ninguna manera, no, porque no se me ocurrió antes. ¿Y si no está? No lo hagas. Bien, escuchá esto, pará. Relleno está listo, la masa te metés en telefe.com y tenés una masa de espinaca que va a quedar espectacular. Y lo importante es la salsa escarparo. Esa salsa escarparo que vos escuchás en un restaurante. Sí. En los lugares decís, qué bárbaro, qué salsa difícil. ¿Te da miedo pedirla porque no sabés qué tiene? Es difícil. No, es fácil. Sí. Mirá. Molto difícil. Tengo panceta cortada de lardón. Panceta ahumada cortada de lardón. Ok. Con la panceta ya voy poniendo cebollita de verdeo en la parte verde. Atentico en esto. Materia grasa realmente muy, muy poca materia grasa. Porque la panceta va a largar. Esa, esa. Ahí está. Ahí está, ahí está la crema. Raviolones de verdura con salsa escarparo haciendo en vivo en morfi. Exactamente. Mirá esto, me voy preparando la crema. Tengo un poquito de jamón cocido, un poquito de tomate también con cassé en este caso. Y mientras esto se va dorando, yo estoy pensando en los raviolones que nos vamos a comer. La salsa escarparo, una salsa buena de verdad. Panceta ahumada cortada en pastores. Perdóname, vos sos lindo también. Gracias. Panceta ahumada cortada en pastores. Cebollita de verdeo salteada con la misma grasita que nos deja la panceta. Jamón crudo cortado en una juliana en tirita. Y le vas a agregar también al escarparo unos tomatitos. Le agregás sal. Le agregás pimienta, ¿de acuerdo? Sí. Le vas a mover, lo vas a agitar un poquito. Salsa escarparo. Escarparo. No agité, loco. Y le vas a poner crema de leche. Ay, chicos padres. Hoy comemos rico, ¿eh? Cremita de leche. Ahora, que esto... A ver, ya está. Toda la crema de leche está perfecta. Lo vas dejando acá, que se mezcle todo, que se vaya cocinando. Armate los ravioles. Para los ravioles te decía que tenés unos moldecitos para hacer ravioles, ¿de acuerdo? Ahí está. Parecen una cubetera, pero no. Esto se compra en cualquier casa de gastronomía. Va a ser gastronómico. Casa de plástico. Supermercado grande. Grande, grande, grande. Súper, hiper, mega. Recontra, recontra grande para hacer los ravioles. Muy bien. Ahora, ¿cómo armo esto? Voy a espolvorear con harina un poquito el molde. Voy a agarrar mi masa estiradita. Ahí está. Tu masa. Ahí está. Esta es mía. Sí, obvio. Ahí va, perfecto. Como me gusta verde. Mirá, mirá, me encanta ahí. Verde esperanza. Espinaca cruda para hacer esta masa, ¿de acuerdo? Sí. Presionás un poquito o agarrás un bollito de masa y presionás con esto, ¿de acuerdo? Ahí está, de acuerdo. Es una posibilidad. Después agarro un pincelito con algo de fuego y si quiero ya pinto todo, ¿de acuerdo? Bien ahí. ¿Para qué pinto esto? Para que se pueda pegar fácilmente. La otra masa. Ahí está. Cada uno de los rellenos en frío, ¿de acuerdo? Acordate, tiene ricota, tiene una ratatouille, vegetales cocinados con un poquito de tomillo. Ahí está el tomillo, ¿no? Bien, bien rico y con algo de agregado de queso rallado. Haces unas bolitas y en frío, en frío, vamos a hacer una bolita, ¿de acuerdo? Qué sábana, ¿eh? Es una sábana espectacular. Es de una plaza. Voy a retirar, ¿sí? Exceso de masa acá que obviamente hacemos más ravioles, toma Niki. Obvio, somos un montón, Santi. Y lo cerrás, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene de bueno este molde? Que una vez que aplastás masa con masa se corta directamente y te queda listo, ¿de acuerdo? Es genial, chicos. Primero presioná bien, fíjate que se retire el aire. Tiene como un troquelado, te genera un troquelado. ¿Ves que hay un poquito de aire? Mirá el aire. Chao. Palito de amasar, mirá, bien fuerte acá. Primero le das ahí en el contorno para que esto te quede bien. Y después vas en la parte interior. Tenés que llegar a ver esto. Salió mejor esto a vos que a mí la pintura, ayer, mirá. No, no te creas. Está bueno, ¿eh? No te creas. Importante, fundamental, para hacer una pasta, pasta rellena, agua hirviendo con sal, ¿de acuerdo? Agua hirviendo con sal. Bien. Cuando vos cocinás pastas rellenas, lo saco. Mirá lo que es eso. Pasta rellena con sal. Mirá, estoy verde, sí, señor. No me dejan salir. No me dejan salir a estos raviolones, lo dejan salir sin problema. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá cómo se despegan, ve, despacito. Mismo relleno puedo hacer otra pasta. Mismo relleno. Por favor, Santi. Y me parece que cinco o seis de estos van a estar perfectos. Che, Santi, ¿hay que separarlos o en el agua se separan solitos? No, te recomiendo que no separen por las dudas. Ves, mirá. Arname 35. Te quería decir una cosa, Dani, que no es poco... No es poca cosa. Gracias. No es poca cosa. ¿Qué te quiero decir? El agua tiene que estar hirviendo con sal, pero si vos haces pasta rellena, o sea, ravioles, lo que tenés que hacer es controlar el hervor fuerte que va a tener. Si es muy fuerte, se empiezan a pegar, se interrompen. Se lastiman. Exactamente. Se abren. ¿Lo cocinás cuánto tiempo una pasta rellena fresca? ¿Cuánto tiempo? Cuatro o cinco minutos me alcanza y me sobra. Se pegan los ravioles. Al primer detalle para que esto te quede buenísimo y que te quede espectacular y te quede como nosotros, como en Morphe o como en los restaurantes. Todos a la mesa. ¿Tenés la situación cómo viene? Vos tenés la salsita por acá. ¿De acuerdo? Ahí va. Cómo me gusta esa salsa. Bien. Vas a hacer una salsita escarparo. Tengo que tener panceta. Si yo te digo, una salsa escarparo tenés que tener panceta, jamón cocido, cebolla de verdeo. Sí. ¿De acuerdo? Y le vas a poner también tomate. Claro. Agregamos un poquito de crema. Y crema gileche. Gileche. Está muy caliente, se empezó a reducir, le puse poquita. Deleite. Un poquito más. Me deleito con estas pastas. De crema espectacular. Ahora, una vez que esto empieza a romper hervor, empieza a reducirse. Empiezan a mezclar los sabores. Bien ahí. Maravilloso. Está pinchado. De la panceta, ¿de acuerdo? Le puse entonces, te dije, cebolla de verdeo, panceta, jamón cocido, tomate, crema de verdeo. Mirá lo que es esa salsa. Ahora, una vez que esto está listo, una vez que la pasta, mirá la pasta. Tirá los ravioles. A ver, la pasta. Los movés un cachito ahí. Suben los ravioles. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Yo hago puchero, ella hace puchero. Es así. Levanto. Mirá esto. Levanto. Mirá. Fijate la burbujita de la salsa. ¿Y ahora qué vas a hacer? Mirá. Lo voy a tirar directamente. Mirá la burbujita de la salsa. Verde, que te quiero ver. Ahí esto va. Acá. Mostrá la burbujita. En la sartén, en la sartén. De arriba. En la sartén tengo la burbujita espectacular. Vos la esperás. No, no. Cuando llega a la burbuja, Jaime, acá directamente, ahí está. Ahí está la burbuja. La burbuja. Eso es que está lindo, mirá. Y ahí caen los ravioles. Si estás viendo la tele, Engina Jurek, mañana te vamos a cocinar rico para que comas. ¡Bravo! ¡Engina Jurek! ¡Bravo! Que no puede competir conmigo. Recorre toda Latinoamérica y viene a Telefe, por supuesto. Obviamente. Agarro. Pongo la salsa. No lo sé esto. Me vengo acá. Salsita. Ravioles arriba, espectaculares. Mucho queso de rallar, ¿no? Mucho quesito de rallar, un poquito de aceite de albahaca. Ojitas de albahaca para terminar. Me quedaron todos los ravioles. Saira, las cosas que te estás perdiendo. ¡Feliz cumple, Sair! ¡Feliz cumple, Sair! ¡Feliz cumple! Engina Jurek, mañana un potrón de aceno de brasileros allá. Hermosos, pero nosotros vamos a tener Engina Jurek. ¡Aca en el piso mañana! ¡Vamos! ¡Gracias, Santiago, por darnos el comer todos los días! Sí, Susana. ¡Susana, hoy a la noche! ¡Hoy a la noche ganaron el millón! ¡Ganaste o la casa o el efectivo, algunos pisos!